Bueno, entonces hay un primer teoría, más que nos puede mostrar que es lo que es el Colegio de la medications немного Cuatro Son equivalentes Uno, cátsh direnables dos bueno hay una implicación que es fácil que es un implicado un implicado lo que no es trivial es al revés, dos implicados ¿cómo se frega? ¿cómo se frega? ¿cómo se frega un implicado? ¿ah, no? porque me olvidé ser la cuarta que menos uno no es positivo y menos uno no es poderlo si es claro, exactamente como es ordenable tiene un lado que sea que no lo es implicado entonces menos uno no puede ser suma de cuadrados porque se contiene hasta el cuadrado no significa que se contiene la suma de cuadrados porque es adictivo en particular un asunto no es lo que me dice porque el asunto no es diferente bueno para probar una implicación inversa hay que usar hay que usar una noción que la mencioné antes que es una noción de pre-obra entonces antes de ver la prueba comentamos una definición previa que es que es un pre-obra que no es un cuadro las hipótesis de un pre-obra son parecidas a las de un orden pero se le pide menos el pre-obra de acá es un mismo punto y verifican las siguientes tareas las siguientes condiciones bueno ¿qué tiene que obtener la primera condición? segunda ¿qué le falta para la visión una orden la acción más t unión menos t no t unión menos t no tiene que ser todo todo bueno ¿de dónde viene la corona pero 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 antes que todo orden y su orden un orden total cambio pero orden entonces un orden parcial antes antes de ver esa propiedad vamos a poner una sombra que es que es y verifica y verifica todo el pre-obra verifica las siguientes dos condiciones primero el primer es el rival de los dos menos uno no puede ser en el T y dos y dos y tres y tres y tres y tres también es en el T ¿cómo sale que menos uno no está en T las mismas pruebas que para el caso de los hornos porque ¿cómo se escribe un elemento X? si no hayan visto las cuentas si menos uno es en T como T contiene los cuadrados T contiene a todo eso y por tanto hay que bajar todo el elemento de X y bajar el punto 4 ¿y cómo se prueba el punto 2? hay que también surgen que perdón que tiene que tener características distintas de dos sí estamos estudiando que la característica es de frente de los y por eso no lo puse en el ah si se supone la característica de la cabeza sí me estoy pensando no sé si se puede probar que si tengo un preón en el cuerpo la característica debe ser distinta de dos en el principio no porque la prueba es para dos si usa la acción más P unión menos P igual a todo eso tendría que pensar claro pero vamos a suponer que mi cuerpo tenga característica diferente de dos no puedo tener característica dos porque si lo dije de característica dos uno sería igual a menos uno ah sería suma al cuadrado menos uno suma al cuadrado puede ser porque es formamente real sí sí parece así sí si es formamente real implica que automáticamente que la se explica tal vez tenemos probar la explicación de la realidad bueno como se prueba que T de interacción menos T es de cero porque si X está en los dos significa que menos X al cuadrado es T y de nuevo si X fuese distinto de cero significaría que uno sobre X al cuadrado porque es T como que los cuadrados por lo tanto el producto que es menos uno pertenente al sur bueno una vez que uno prueba que T de interacción menos T en primera observación todo preorden induce un orden parcial un orden parcial del cuerpo Siguiente Siguiente Bueno, se definen de la misma manera que los órdenes ¿Cómo definirlo en parcial a partir de la , es el hoy más que a partir de la . ¿Cómo se prueba que es un love? können las responsabilidades se le insbesondere , etc y ser y residual la disimetría transitividad de la relación ¿El número que seca? ¿La identidad? Claro, la identidad ¿El punto? ¿El número que seca? ¿El número que seca? ¿El número que seca? Por lo tanto, la suma es una relación de obra y también es compatible con las operaciones Bueno ¿La solución de prioridad? ¿Cómo se utiliza para terminar el problema del tema anterior? ¿La indicación? Si yo tengo un cuerpo probablemente real admite un orden Esto es interesante compararlo con una salida de la vida En el fondo los hombres son como los ultrativos y los prioridades son como los filhos El tema de Blico dice que yo tengo un elemento fuera de un filtro hay un ultrafiltro que lo contiene que no lo contiene y contiene al filtro Esto es parecido a la teoría de los espacios de Oro Entonces yo no puedo probar Bueno, un ejemplo antes de ver ese resultado todo peor bien esto es un peor bien El conjunto de suma de cuadras es el ejemplo más fácil de peor Sería como el mismo el uno es el filtro machillito en un cuerpo el peor de machillito es el peor de suma de cuadras La tipa es de todo esto ¿no? Claro Y son lo que cada reforma mente real sale la última Claro 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 Bueno y todo creación como tiene nos tiene a el peor de suma Bueno ¿Cómo pueden evaluar el siguiente tema? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué hace un cuerpo con la ley de reales? Es un preorden Y hay un elemento que está afuera del centro Entonces existe un orden fin fin de acá ¿sabes bien? Sí se continúa en fin de acá ¿no? ¿Tú también podemos ir pensando en el estilo que regazante un poco No como el que abre el estilo ya alcanza Bueno se imagina cómo va a salir la prueba Generando consumo de cuadrados o cosa de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ah ¿Y cómo van a que se llama eso? Yo tengo un filtro un filtro y un elemento que está afuera un ultratitro que contiene el filtro y ya contiene el filtro Bueno nos diremos a la familia local ¿no? ¿Qué sombrío? ¿Qué sombrío? Los filtros De acá da que de esta conciencia con chiste bueno ordenamos ac por inclusión y se puede ver inmediatamente usando el sol que tiene elemento maximal porque si no era una cadena de preórdenes la unión es un preórdeno lo sale directamente de las propiedades ¿el ítem 4 de 12 que no es igual a acá sería que el T no es todo sí, pero acá es K esa es la única que no es privada ¿cuál? esa, que la unión de la cadena no es todo sí, porque no es todo porque decir que el T no es K yo no decir que menos uno no es T ah, listo, listo porque si menos uno no es T eso es mucho más óbvio sí, pero sí, solo T listo, ahí sí, ya, ya acabó sí, ahí sí, ahí sí sí, pero no lo dije pero creo que no, está bien está bien, está bien un elemento maximal bueno, ¿cómo se prueba? veamos que P es un órgano ¿qué es? y y ¿supone que el radio es claro? Sí, ¿qué le falta a P para que sea un creador? Para que sea un creador, para que sea un creador. ¿Qué le falta a P? ¿Qué le falta a P para que sea un creador? Claro. Exactamente. Supongamos que P... Bueno, basta ver que... P es aditivo por 2, P multiplicativo por 3, y P dividido de K por 4. Podría chequear esta condición. Bueno, una observación. A no está en P, ¿no? Pero una primera observación, menos A, lo que dijo él es cierto. Menos A tiene que estar en P. ¿Por qué razón? Sí, hay que, digamos, para probar, dice igualdad, vamos a probar primero con menos A, T. Hay que ver cómo es el creón en generado, por un creón en dado y un elemento que está fuera. Ahí aparece un cuadrado, sumar cuadrados. Sí, no hace falta sumar cuadrados. Porque Tay continúa los cuadrados. No, 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 pero... Sí, aquí hay que usar el... Es parecido a la nueva prueba de la sartén de Full. Cómo es el filtro generado por un filtro y un elemento que está fuera. Son todas las cosas que están por encima del íntimo entre el filtro y el elemento. Sí. Cómo se ve la construcción en este contexto. El creón en generado por un elemento que está fuera de un creón. Bueno, supongo que... Le damos un X que está en cada litera. Supongo que... Supongo que... Bueno... Eh... Yo tomo la asistencia P de X. En su ejeción, ¿eh? El creón en general. El creón en el mágico es lo que tiene aquí. Una observación. Bueno, si yo agarro la... Existe el preórdenes en general, ¿no? Porque sería... No agarro la intersección de todos los órdenes. La intersección de la familia de preórdenes es un preórdenes. Bueno, eh... La intersección de la familia de preórdenes es bastante simple, ¿eh? Que es... Eh... Es la siguiente. Ustedes son las cosas de la forma. De uno a de dos en. A ver si es de uno, de dos a de tres. ¿Cómo se prueba que eso es... Eh... Es un preórdenes. Y contiene a... Que contiene a la menor. Está claro. Si ponemos que de dos igual a cero, ponemos que igual a cero y que de dos igual a uno. Porque contiene a... Tienen que suponer que no están ni X ni menos X. Eh... Si, como una construcción general. Ah, bien. Como es el preórdenes en general por un preórdenes y por el texto que está afuera. Sí. Lo que pasa es que si decís preórdenes generados, se puede romper los de preórdenes por cuatro. Por una no trivialidad. Si es que menos B está... Claro, no. Si menos B es, si menos X. Si menos X. Si menos X. Sí, sí, sí. Hay que hacer todos. Podría dar todos. Sí, sí. Podría dar todos. Bien, bien, bien. Pero al menos... Incumplado. Uno, dos y tres. Ah, bien, bien, bien. Después de un cuatro. Claro, bien. Es cierto. Pero si queréis que... Si no hay tres, te da... No vale a otro. No, no. Sí. O... Bueno, es que se ha impedido eso. O hay dos maneras. Bueno, si es que no está... Eh... Este conjunto... Si satisface esto... Sería... La clave está en el punto cuatro. Sí. Pero estamos de acuerdo que esto contiene a... ¿A los cuadrados? ¿A los cuadrados? Sí, sí, sí. Todo cumple. Sí. Cumple dos y tres, ¿me creen? Sí, sí, sí. Porque cuando hace la distributiva de los... Comunidades lineales... Y... Acá aparece un cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría? Eh... Ese periodo... Bueno, si eso no contiene a... Hay dos posibilidades. Si eso no contiene a... Lo contiene a... P. Bueno, esto... Contiene propiamente a P. ¿Sí? Sí. ¿A la C. ¿A la C? ¿A la C? y por lo tanto de la maximalidad implica A no está A tiene que estar aquí pues que pasaría si A no está si A no está sería un preorden que no es todo lo que y lo contraí sin la maximalidad entonces A no está aquí bueno y ¿qué significa que A te ha ido? que hay la fuerza P1 P1 bueno y ¿qué pasa con el P2? ¿el P2 puede ser 0? no, no puede ser 0 sino que no estaría P2 significa que A es particular 0 por lo tanto pasamos menos P2 X es segundo más bueno entonces como el P2 es diferente de 0 se puede pasar que es lo que hay bien ¿no? es que uno sobre P2 y uno sobre P2 bueno una observación importante ¿dónde está P2? P2 está en P y P2 y P2 es diferente de 0 y uno sobre P2 tiene que estar en P ¿por qué no son? tiene que estar en P porque uno sobre P2 ¿cómo se puede escribir? como P2 como P2 por uno sobre P2 al cuadrado es diferente de 0 y uno sobre P2 al cuadrado es un 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 cuadrado el F1 y el F2 no sé que iba a estar en P ¿cómo se prueba que el –A tiene que estar en P? ah un número en el p2 ¿eh? claro hay que probar que el –A ya está en P bueno será un cuadrado pero la niña y el F2 es un quadrado arriba supongo es un cuadrado y el F2 es un cuadrado es un cuadrado es un cuadrado y el F2 que está en P y si menos A lo escribís en P o acá X igual a menos A Terminan ahí un filtro un brevote que contiene A y lo que contiene A Entonces, estamos hablando de que va a terminar la prueba que el brevote y menos A Bueno, un poco rápido de estas propiedades que lo sirve Si T es un brevote en el cuerpo En la intersección de todos los órdenes que lo contiene O sea, T es igual Vamos a poner una anotación donde no funciona una anotación Donde vamos a poner una anotación Esto no es más que Acá es el conjunto del espacio de orden Conjunto de todos los órdenes Y como en una fb1 agarra En lugar de agarrar el espacio de ultrafiltros Acá no agarra el espacio de los órdenes Bueno, todo orden Todo prevé en la intersección de todos los órdenes que no contiene El agarrado de una fb1 sería todo filtro y la intersección de todos los ultrafiltros Bueno, está clara la prueba Inclusión está clara, ¿no? Y si algo está... Si algo es positivo en todos los órdenes que contiene la fb1 y tal En particular Este colorario es útil cuando uno toma conductivo es peligro de suma de cuadrados Que no agarra la intersección de todos los órdenes de los órdenes de un cuerpo Eso da exactamente el peor de suma de cuadrados Esto recuerda que en el caso de Arte de Busser es como el filtro de uno Y es como el radical, ¿no? Claro, exacto Bueno, esto es muy útil en la teoría del cuerpo Porque uno dice, bueno Y esto fue una de las claves que usaron en el problema 17 de Hilbert Pero uno dice, bueno ¿Cómo fueron con un elemento? Es suma de cuadrados Entonces, faltaría en chequearlo a la derecha faltaría en chequear que es positivo en todos los órdenes Un ejemplo para ilustrar esto es que es el cuerpo o el culo de Arte de Busser y el cuerpo o el culo de Arte de Busser Hay que hacer la línea. Sí, la línea, sí, sí. Vamos a colocar en cuya raíz de dos. Y tomemos el elemento raíz de dos. En cuya raíz de dos había dos órdenes. Uno que hacía raíz de dos positivo y otro que hacía raíz de dos negativos. Entonces, para ver que este elemento suma de cuadados en este cuerpo va a tener que chequear que es positivo en los dos órdenes. Bueno, ¿qué más? Y sale bien. Y eso sale bien porque en P más, raíz de dos es positivo. Por tanto, dos es mayor que raíz de dos. En P más. Y en P menos, vamos a hacer más fácil. Por lo tanto, dos menos raíz de dos es suma de cuadrados. Si uno tuviese que hacer eso a mano, no es tan trivial, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo escribo esto? Como una suma de cuadrados se puede raíz de dos. Uno diría, bueno, habría que hacer la cuenta. Habría que plantearlo esto como una ecuación. Una suma de cuadrados. Una suma cívica. Hay que despejar los coeficientes. Y hay que saber cuál es el N. Eso no hay puntos cuadrados. Bueno, hay algo así como un resultado que te diga el N en todos los cuerpos del... Bueno, ahora sí, vamos a ver un poco la primera conexión con las situaciones mundiales. Primero, esta es la ecuología. Bueno, esta es la ecuología que nos llamamos la ecuología de Cáceres. Entonces, asomamos que Cáceres es un cuerpo normalmente real. Bueno, venimos en el espacio de Dómez, así es la ecuología. La ecuología que tiene como abierto de la subbase. La ecuología que tiene como abierto de la subbase. Los conjuntos de la forma. Esto es parecido a la ecuología de Tom. Los conjuntos de la subbase. Los conjuntos de la subbase. Los conjuntos de la subbase. Son todos los órganos. que hace positivo el elemento bueno, como se quiere decir que hace positivo el elemento, ¿se puede vivir con este tarqueado en fin? o bien una anotación alternativa también se puede pedir ¿se puede vivir con este tarqueado en mayor decisión? ¿estrictamente positivo? no si, en realidad voy a poner una observación que acá me voy a poner ¿cuál por menos es el cero? sería KX, ¿no es cruz o arriba? si, la cruz no se pone así con A recomiendo no todos los elementos del cuerpo salvo el cero ¿cuál es el cero? ¿acá? ¿sí? un sac Kathryn en un sacerdote tenemos hay que den si uno bueno un sacerdote monitoring en inglés es Tron, Atroximation, Tropical, que son aquellos cuerpos donde los elementos de la subbase son cerrados por intersecciones. Y son exactamente los cuerpos que vienen en el ámbito del mundo. Bueno, pero la primera observación es que esta familia, lo que sí es cerrado por complemento, porque van a ser abiertos o cerrados. Bueno, ¿cómo son los abiertos de la base? Los abiertos de la base... ... 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 Lo más difícil es probar la compasidad. Bueno, no es un teorema conocido de topología, que es el teorema de Alexandrov. Para ponerlo en un espacio compacto, basta agarrar un cubriento por abierto de la subbase. Esa prueba... Alexander, el tema de Alexandrov. Ahí se les usa la acción para elección. Sí, sí, como que termina usando dos veces, una para el icono y otra para Alexander. Es como... Sí, Alexander. Bueno, entonces, digamos que... ... 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 implica que P no está en ninguna subida en la unión de los asumidos entonces menos uno tiene que estar pero ¿cómo es el prioridad generado por una familia de elementos? y el prioridad original es suma de cuadrados eso se puede probar en general que sí entonces menos uno tiene que estar entonces como menos uno tiene que estar ¿hay una combinación fina y fina? claro, menos uno está en unión en general por un número finito entonces como menos uno entonces si tiene ninguna subida y ahí se definen el candidato de su cumplimiento mínimo entonces implica que P no es igual a la misma y ahí se definen el candidato de su cumplimiento mínimo pero se debe de aquí y de acá porque si era un orden cualquiera ¿por qué razón tiene que estar en alguno de estos? si no estuviese en ninguno y tenía los terminativos por lo tanto estaría en esto se me absorba porque menos uno no puede contener la mente bueno esto automáticamente es libre usando el hecho P para todo A o A en B o menos A en C entonces que es hay una forma más fácil de probar la compacidad que vamos a hablar con la misma manera que es identificar al espacio de órdenes como caracteres eso nos abre bien cuando veamos la nociencia de carácter pero todo orden induce si tengo un orden ese es un tubo que se utiliza en la ciencia de la aguda si tengo un orden eso induce una función que tiene un elemento de agua que es uno y A positivo igual que menos uno y A positivo esa aplicación es un homomorfismo pero esa aplicación induce una función que tiene que dominio y que codominio el dominio es el cuerpo menos el cero que estoy acá a punto y el codominio es el conjunto 2 o sea que esto induce una función que pertenece a 2 elevado a a a a y y si a 2 le llamo la topología discreta o tijono o este compacto le voy a probar los órdenes se pueden ver se pueden ver como es un conjunto cerrado de espacio de espacio por producto y si es cerrado usando muchos objetos compactos no 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 eso requiere hay que hacer bien la identificación y 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